Las inversiones en Sofipos como en Financiera Sustentable o Supertasas y las cuentas de ahorro como la de G.I.Banco o cualquier otra que tengas en alguna institución financiera en este 2022 han aumentado su monto libre de impuestos es decir, este año nosotros podemos ahorrar o invertir una mayor cantidad y no pagar un solo centavo de impuestos y además el monto asegurado para las Sofipos también ha aumentado así que nuestro dinero hasta una mayor cantidad no estaría corriendo prácticamente riesgos ¿Quieres saber la razón y cuánto es el monto máximo que cubre este beneficio fiscal? Y el seguro de Prozofipo, acompáñame a descubrirlo Amigos, antes de comenzar les quiero comentar que en este canal hablamos de diversos temas de educación financiera para de esta manera mejorar la gestión de nuestras finanzas personales pero centramos principal atención abordando las diferentes opciones de inversión que existen como en Sofipos, en FinTechs, en la bolsa de valores, en criptomonedas y muchísimos activos más así que si quieres aprender a invertir desde cero y hacer que tu dinero comience a generar más dinero no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que formes parte de esta comunidad de inversores que cada día crece un poco más pero bien, una vez que ya te suscribiste ahora sí comencemos una de las características más atractivas de las Sofipos aparte de su monto asegurado es un monto exento de impuestos el cual también comparten las cuentas de ahorro de las diferentes instituciones financieras y este par de beneficios te podría decir que este año han aumentado su monto respaldado considerablemente las sociedades financieras populares cuentan con el seguro de Prosofipo también conocido como fondo de protección a las sociedades financieras populares y de protección a los ahorradores el cual respalda nuestro ahorro o nuestra inversión hasta por la cantidad de 25 mil UDIs las unidades de inversión son unidades de valor que determina el Banco de México y se basan con el incremento de los precios es decir, con respecto a la inflación que tenga nuestro país por lo cual, si la inflación sube los UDIs también subirán en la misma proporción su valor que es justamente lo que hemos estado viendo los últimos meses de acuerdo con el sistema de información económica de Banxico la tasa de inflación para 2021 se sitúa en un 7.36% y para finales del mes de enero de este año se prevé que ronde el 7.11% y justamente este es el valor que los UDIs tendrán para esta fecha de 7.11 pesos así que únicamente por esta simple razón podemos determinar que nuestro monto asegurado para invertir o para ahorrar en alguna sociedad financiera popular ha aumentado considerablemente a inicios del 2021 este monto ascendía aproximadamente a los 165.000 pesos y el día de hoy este mismo seguro nos cubre hasta los 177.750 pesos por lo cual podríamos decir que hasta esta cantidad nuestro capital no estaría corriendo prácticamente riesgos y lo cual es una gran noticia para los que metemos nuestro dinero a estas entidades pero además de esto 2022 nos trae otras dos buenas nuevas el monto exento de impuestos también ha ascendido considerablemente y en caso de pagar el monto de retención se ha vuelto prácticamente inexistente de acuerdo con el artículo 93 fracción 20 de la ley del impuesto sobre la renta contamos con un beneficio fiscal para los pagos de instituciones de crédito siempre y cuando los mismos sean provenientes de depósitos de ahorro y también para las inversiones realizadas en sociedades financieras populares este beneficio fiscal consiste en un monte exento de impuestos que asciende hasta las 5 UMAS la UMA o la unidad de medida y actualización es una unidad de referencia económica que se actualiza de manera anual y sirve para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales actualmente la UMA se utiliza para diversas cuestiones como para calcular los créditos hipotecarios para el pago de las multas trámites gubernamentales prestaciones sociales y por supuesto para el pago de los impuestos de acuerdo con el INEGI el valor de esta unidad de medida para el 2022 asciende a los 35.101.08 pesos por lo cual nuestro monte exento para este año es de 175.505.4 pesos es decir para nuestras inversiones en financiera sustentable cubo financiero supertasas o cualquier otra sufipo más nosotros no pagaremos ni un solo centavo de impuestos hasta esta cantidad y claro de acuerdo con el artículo que mencionamos anteriormente de la ley del impuesto sobre la renta esto también aplica para nuestras cuentas de ahorro como nuestra cuenta en Geibanco o para cualquier otra de otra institución bancaria si te quieres enterar de esta información antes que nadie y prácticamente inmediatamente una vez se haya hecho pública te invito a que sigas la página de Facebook del canal esta la encuentras como Alain Cortés Educación Financiera de todas formas te dejo el link en la descripción del video y en el comentario fijado por este medio estoy subiendo estos mismos videos así como también otra información de gran valor como el incremento en la tasa de inflación y el incremento en el valor de la UMA así que como puedes ver esto es una gran noticia ya que el monto asegurado y el exento de impuestos ha aumentado muchísimo pero ¿qué pasa si es que inviertes más o ahorras más de las 5 UMAs? ¿qué pasa con los impuestos y cuánto es lo que vas a pagar? si mal no recuerdo por ahí del tercer cuatrimestre del año hubo una propuesta de iniciativa fiscal para reducir la tasa de impuestos sobre el que hacen referencia los artículos 54 y 135 de la ley del impuesto sobre la renta para 2020 la tasa de retención preventiva ascendía al 1.45% en 2021 disminuyó al 0.97% una disminución atractiva de los impuestos para los intereses pagados de nuestras inversiones pero no a tal extremo como la de este año este 2022 esta tasa solo se sitúa en un 0.08% prácticamente no nos están realizando ninguna retención así que como lo comentamos nosotros tenemos un monto exento hasta las 5 UMAs pero ¿qué pasa si nos pasamos de este límite? ¿nos cobrarán impuestos por todo? y la respuesta es un no nosotros solo pagaremos el impuesto sobre el capital excedente por ejemplo si nosotros invertimos 10 mil pesos más del monto exento solo nos retendrán 8 pesos esta tasa tan baja se debe a dos cuestiones la primera es la tasa de referencia de nuestro país la cual se sitúa en el 5.5% por tal motivo tasas como la de 7 a 28 días se encuentran muy cercana a esta y la segunda cuestión es la tasa de inflación como lo mencionamos con anterioridad esta se encuentra por arriba del 7% y muy pocos productos de inversión llegan a otorgar rendimientos por arriba de esta de acuerdo con el simulador de inversiones de la Conducef justamente CETES es la institución que mejor rendimiento nos dará y todas las demás entidades financieras nos otorgan rendimientos muy por debajo a la inflación por lo cual en todos los casos estaríamos perdiendo el valor adquisitivo de nuestro capital y verdaderamente no estaríamos ganando dinero así que cuando no hay utilidad el gobierno no nos puede cobrar el impuesto sobre la renta y en pocas palabras a esto se debe que la reforma fiscal de este año esté considerando una tasa tan baja pero no te preocupes no todos los productos de inversión te darán un rendimiento que no supere a la tasa de inflación afortunadamente todavía nos quedan las OFIPOs si no me equivoco Financiera Sustentable es la institución que nos pagará más ya que por una inversión a 360 días nos está otorgando una tasa del 10.6% anual y recuerda al ser una SOFIPO su monto exento de impuestos y su monto asegurado ha incrementado pero bien amigos esto es todo por el día de hoy ¿qué opinan acerca de todo esto? consideran que las OFIPOs son nuevamente la opción de inversión más atractiva ya que actualmente los mercados financieros se han visto drásticamente impactados por diferentes cuestiones y por contraparte las OFIPOs se podrían catalogar como inversiones muy seguras y como siempre recuerden que de lo único que se van a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes así que los veo en el siguiente video venga sigue cantando ahora lo sabes el dinero ya va a entrar el circo ya llegó y pasa por Broadway siempre es igual en cada lugar y ahora lo sabes el dinero ya va a entrar